Víjense a bailar chamacas, dice Ay que con esta pinche cabrona de Micaela Que baile, que baile Las chamacas quieren verte bailar compadre Quieren que des una pinche vuelta Te quieren ver las nalgas compadre, órale No tiene, no tiene Tiene tremendo Dice Sol, 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 sol Micaela, Micaela Que tu tía me salva Micaela, Micaela Que tu tía me salva Mami Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar El corazón se me pone y me hace como tiquita Que tu tiquitiquita Que tu tiquitiquita Sí, sí Quiebrala primo, quiebrala Y el novio Quiebra a la novia ¡Así! Nos dijo un pinche pajarito Que los novios ensayaron Tres meses Este pasito de la quebradita ¡Denle un aplauso a los novios! El novio va a quebrar a la novia en este momento ¡Está listo caballero! ¡Se puso la pinche faja! Y el novio la quiebra, la quiebra ¡Así! 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 La quiebra la quiebra la quiebra la... ¡Ya Fuerte el aplauso pa' los novios! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Y ahora sé lo que me pasa cuando tengo que mirar El corazón se me pone y me hace como una matraca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 t Ah, baila el chingón las chamacas, ya baila el chingón. Luego se ve que no están todo el día en el pinche Facebook aquí. Porque están bailando el chingón. Las chamacas que se la pasan en el Facebook todo el día, no bailan el chingón. Ustedes sí bailan el chingón. ¡Arriba las chamacas tóxicas! Hay o no hay tóxicas aquí en Tlaxca. Señálenme a la más tóxica de sus amigas. ¡Ah, pa' acusar si son cabronas! ¡Salúdenme a la tía más tóxica de la familia! ¡A la pinche tía más tóxica! ¡Señálenla! ¡Señálen a la pinche sobrina más arrecha de la familia! ¡Al más arrecho! ¡Señálenlo! ¡Al más... el que en todos los pinches bailes anda viendo que cae! ¡Al más arrecho del pinche pueblo! ¡Señálenlo! ¡Nah, está bien, está bien, está bien! Micaela, Micaela, que tú tienes alma, mía. Micaela, Micaela, que tú tienes alma, mía. ¡Ay, no hay tóxica de más! ¡Cuánto te voy a caminar! ¡El corazón se me pone y nace como una madre! Pica, traca, 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 traca... ¡Primo! ¡Prime! ¡ hornotra, taca, traca, traca, traca! Muevelo, muévelo, 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 muévelo... ¡Anda bien marihuana este cabrón! ¡Es de los míos! ¡Es de los míos! ¡Arriba los marihuanos! No, no es cierto, no, no. Cero marihuana, chamaco, cero marihuana. Puro pinche perico consuman, eso sí, bueno, ok. ¡Dicen! ¡Y arriba, flasca, primo! Tú me pides, camarón, y yo te lo voy a dar. Yo te quiero, corazón, por ti no voy a pescar. Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar. No te voy a hacer nada para poner a pescar. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, prefieres cosas si te goles. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, prefieres cosas si te goles. ¡So, so, so! Cuando vamos a la playa llevo mi moterrón. También llevo mi chamaca para leirar el corazón. Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar. Pronto voy a hacer nada para poderla pensar. Para las chamacas que nos mandaron inbox y nos dijeron, Paul, tócanos un pinche reggaetón. Ahí les va. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, prefieres cosas si te goles. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, primo, échale, primo, échale, primo. ¡Súme la panza, primo! Con salsita y colima. ¡Sú, sú, 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 sú! Cuando vamos a la playa llevo mi moterrón. También llevo mi guitarra para alegrar el corazón. Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar. Pronto voy a hacer nada para poderla pensar. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, primo, échale, primo. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy. Pasito, pasito. Camarón, pelo, tú quieres, pasas si te igual. Muevelo, 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 muevelo. Y arriba, cũa, primo. ¡El aplauso para los novios! ¡Regresamos mi raza!